Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula de DiPaola, estamos aquí en mi local. Quería contarles un poquito cómo es el proceso de compostaje que empleo aquí en la tienda. Como ya les había contado un poquito, el compostaje en verdad es una forma de contribuir al medio ambiente, de regresarle los nutrientes que nos dio la tierra. En la cocina tenemos los desechos de las mismas preparaciones como la ralladura de naranja, los limones, los botamos siempre con la basura, todo mezclado, ¿no? Entonces aquí ya lo empezamos a dividir y de dos formas, ¿no? De hecho tengo mis plantitas que también me funcionan para coordinarse en el compost, así que ya todo lo ponemos en un tachito aparte que ya les voy a mostrar. Así que acompáñenme para enseñarles. Básicamente los insumos que más utilizamos de residuo orgánico acá en el local es la ralladura de naranja o los limones. Entonces a veces solo usamos la ralladura de limón y el limón ya se seca. Entonces antes lo botábamos junto con el resto de la basura y ahora en vez de hacer eso lo ponemos en nuestro tacho especial que nos da lima compost y esto lo regresamos prácticamente a la tierra, ¿no? Y todo se acumula ahí y todos los lunes viene lima compost, se lo lleva y al mes nos trae nuestro compost, que finalmente funciona como fertilizante para las plantitas aquí en el local o de repente en mi casa, ¿no? Bueno, yo los quiero invitar a que se animen a compostar, hay diferentes formas que pueden compostar. Una es como la que les mostré aquí en mi local, que simplemente pongo los residuos orgánicos en mi tachito y lima compost se encarga del resto. La otra es la que aplico en mi casa, que tengo mi compostera y ahí yo hago todo el proceso de compost hasta conseguir mi compost. Y la otra es que puedes llevar a los puntos de acopio, que de hecho en el Instagram o en la página de lima compost sale toda la información y tú dejas tus residuos e igual, lima compost se encarga del resto. Así que los invito a que se sumen a esta súper iniciativa con ellos. Gracias. Chao. Chao.